La tierra del hombre grande de las letras de nuestro premio Nobel Gabriel García Márquez siempre será referente para el mundo. Esta población que respira la magia desbordada de la imaginación de Gabo con sus mariposas amarillas representadas en su libro 100 años de soledad obra cumbre que lo catapultó con el Nobel en 1982 fue epicentro de una sesión más de Construyendo País. Le hubiera aportado mucho la tecnología en esa época a Gabo. ¿Por qué? Porque él no se hubiera puesto a leer ese libro que tanto quería él que eran las mil y una noches, sino que hubiera tenido o el celular o un computador ya retomando toda esa vivencia de las tías, entonces no se le hubiera escapado absolutamente nada porque de cierta manera yo creo que el niño, por mucho que él hubiera querido mentalizar todo lo que ella decía, algo se le tuvo que haber escapado. Entonces yo creo que hubiera sido mucho más fantástica la novela 100 años de soledad. Solo imaginémonos cómo hubiera sido la vida del escritor en estos tiempos de alta tecnología si en vez de utilizar la máquina de escribir hubiera utilizado el iPad o si en vez de leerle cuentos a su abuela mientras ella se mecía le ponía a escuchar un audiolibro. Quizás también el boom del internet no le hubiera permitido a Gabo exigir la brillantez de su mente desbordada y creativa. Él fue una persona bastante inteligente aquí en el pueblo. Hasta ahorita se ha bastante publicitado, bastante en el mundo entero, sí, es la verdad, pero yo creo que entre más días conforme está la tecnología, pues se ha debido haber extendido más. Se hizo famoso nada más con una máquina de escribir. Yo me imagino si él tuviese una tecnología de ahorita. Seguramente él habría hecho que a través de su creatividad lograra expandir de mejor manera precisamente esa virtud y esa facultad que la juventud hoy día está como adoleciendo. Pues si se hubiera dado a conocer más rápido, la gente lo hubiera conocido más rápido y hubiera sido más importante de lo que fue. Su saber, su escritura, todo lo que Gabo hizo, porque fíjese, por lo menos después de cuántos años se dio a conocer, 100 años de soledad, como 25 años después de haberle escrito fue que ya se dio a la popularidad. Se hubiera dado a conocer más rápido si hubiera tenido internet. Sin embargo, la tierra macontiana no puede cerrarse al bombardeo de la era digital y del vetusto telégrafo manejado por Gabriel Eligio Márquez, padre de Gabo, se pasó a la revolución del internet. Allí en Aracataca, sus niños viven ahora del boom de las herramientas tecnológicas para aprender tal como lo anunció la ministra Silvia Costaín. Es un convenio que estamos firmando con la Fundación Gabriel García Márquez para el nuevo periodismo iberoamericano. En ese convenio, presidente, estamos fortaleciendo el centro virtual Gabo. Vamos a llegar apoyando a la formación de más de 50 niños, niñas y adolescentes en Aracataca. Así, poco a poco, Aracataca, traducida en Macondo, con sus mariposas amarillas, entra en la onda de la era de la tecnología y es lugar obligado de la ruta turística del realismo mágico. ¡Gracias! ¡Gracias!